El Malecón Day Club presenta, a petición de ustedes, la séptima banda Todos entran totalmente gratis, antes de las diez y media de la noche SELP, MATES, al 323-420-4100 La séptima banda, en su segunda presentación, un evento traído con la iglesia No me puedo controlar, con solo verte te enviando gas Y contigo amanecer, no cabe duda, es un placer Soy feliz porque te tengo por haber sido el miedo A petición de ustedes, la séptima banda, en su segunda presentación, un evento traído por el Malecón Day Club